Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de novedades futuras, pero que bueno, viene siendo como un adelanto, porque de hecho ahorita van a salir bastantes novedades futuras y pues ya quería traerles un video así, ¿no? Un poquito de lo que viene saliendo y ya me estaba preocupando porque este compañero como que se tardó un ratito en traernos nuevas novedades, no sé si ya no habían salido el servidor, ya no les permitían, no sé, no había actualizaciones, Social Puente tal vez estaba de vacaciones, pero por fin sabemos que hay nuevas actualizaciones, ¿eh? En este caso, pues nada más entrar aquí a su página, que de hecho voy a dejar aquí abajo en la descripción para que todos conozcan de dónde sacamos nuestras informaciones futuras, aunque muchos ya lo saben, pero bueno, de todas maneras para los que no están atentos ya saben, está aquí abajo en la descripción Pero bueno, madre mía la voz, ¿qué te pasa Makoto? ¿Estás enfermo? No, 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 no estoy enfermo, pero simplemente tengo un poquito la garganta tocada, ya saben que esto de comentar todo el día, todos los días como que también te llega a afectar un poquito, ¿eh? Pero bueno, les digo que nada más entrar a su página, le pone, saludos gente, ahorita están los ataques de unos monstruos que puede ser que sean para Flamerion o Tanquerion, ¿no? Y más aparte que esta noche va a subir los ataques de Montezuma y de Samael, pero bueno, esos los estuve esperando y todavía no es el momento en que los pone, así que ya quería traer este video, ¿no? Así que, like si quieren que haga una segunda parte de estas novedades futuras, ¿eh? Porque yo creo que de todas maneras la voy a hacer, pero quiero saber si les interesaría saber los ataques de Samael, Montezuma y algunas otras actualizaciones que nos va a ir trayendo este compañero, ¿no? En primera tenemos la imagen de este monstruo, Montezuma, creo que de hecho ya lo había subido desde hace rato, pero yo no había querido traerlo porque no había mucha información al respecto, ¿no? Entonces aquí está, es este sapo feo que ya sabemos que va a ser el próximo evento de carrera, este sapo feo va a ser el premio del próximo evento de carrera, así que ¿cómo se quedan, eh? Y bueno, también está la imagen de este otro monstruo que se llama Granui, algo así, es un legendario de fuego que también, bueno, es un legendario de fuego tampoco, sin más, no tiene mucho chiste que digamos Ahorita veo si tiene por aquí los ataques y si sí, les digo si es bueno o no, ¿no? De Granui, el legendario de fuego que, bueno, es como otro sapo feo, solamente están los nombres de los ataques a excepción del especial El especial se llama Calmi Master Granui y puede quemar a todos los objetivos y puede venerar a todos los objetivos y también congelar a todos los objetivos Es una especie de mago que es súper dotado, que quién sabe qué, que cuando era joven, que fue a la academia de magia, que como que no, ahí con Harry Potter y todos, que como que no destacó demasiado, ¿no? Pero que después llegó a liderar su propio ejército de magos, ¿no? Ya estamos aquí con otros ejércitos, tal vez sea algo así a la par de la gran guerra de generales, de general Nishan, general Dharmir y todos esos, ¿no? Pues este sapo, pues, no tiene mala pinta, ¿eh? De hecho, pero legendario de fuego, ¿eh? Legendario de fuego con efectos, me suena, me suena, me suena Pues, a ver qué tal es, ¿eh? De hecho, tiene pinta de monstruo premier o algo así Y otra cosa que por aquí se me hace bastante curiosa es que ya está la imagen del guardaespaldas de Nishan Tiene pinta así malvado, se ve genial, espero que sea un guardaespaldas aún más sorprendente que el guardaespaldas de Dharmir Porque ya vimos que hay como una evolución, primero sacaron los dos más feos El del guardaespaldas de Ingvar, el después del guardaespaldas de Atum que no tampoco resaltó mucho Pero fue un poquito mejor que el guardaespaldas de Ingvar Y después salió el guardaespaldas de Dharmir que ya fue un poco mejor todavía, ¿no? En este caso, con el guardaespaldas de Nishan, por favor, Social Point, no la riegues Porque este monstruo se ve genial, tiene pinta de que va a ser épico, por favor Bueno, épico no, legendario, ya lo saben, ¿no? Pero ojalá tenga muy buenos ataques el guardaespaldas del general Nishan Me hace mucha ilusión, lo mismo que con Samael Esperamos que tengan unos ataques sorprendentes ambos Y pues poco más, poco más que queda que comentar, ¿no? Y por aquí les voy a decir los ataques que no se sabe si sean para Flamerion o Tanquerion, ¿no? Que también es algo medio importante Aunque no acostumbro a hacer reviews o algo así de los monstruos antes de que salgan Porque me gusta a mí cuando salen y los consigo, pues, hacerle su review aparte Así que digo, bueno, doble review, como que... No sé a quién engaño, ¿no? ¿Para qué quiero hacer doble review? Una pre-review y después la review-review Así que, bueno, aquí está, ¿no? Esta habilidad se llama cooldown reset... No, cooldown self reset... Madre mía, es que tu inglés no está muy activo hoy, ¿verdad? Lo estarán viendo en pantalla Dice que todas las habilidades que están en cooldown se vuelven activas y gana un turno extra Esta habilidad está muy buena porque, bueno, él solito se aplica recuperaciones desactivadas para él O sea, para... o sea, reactivadas Sí se llama así, ¿no? Es que no me acuerdo Creo que tenía mala traducción Timerion en recuperaciones desactivadas Cuando lo tenías en español Y ambas te decían recuperaciones desactivadas Pero una era desactivadas al oponente y otra era reactivadas a ti Estas recuperaciones reactivadas para ti Pero en un ataque está bastante genial, ¿no? De que todas tus habilidades se vuelven activas y aparte ganas un turno extra Yo la veo más que es como para Flamerion Nieguenmelo, tiene pinta porque Flamerion se ve como que es una atacante, ¿no? Y también tenemos esta otra habilidad que se llama Induction Soldering El objetivo se cura en un 30% y él se cura en 30% O sea, sirve como de soporte Esta la veo más para Tangerion Así que, pues, no sé qué decirles, ¿no? Y tenemos esta otra que se llama Active Soldering El objetivo se cura un 100% y remueve todos los estados negativos Y se cura el 30% Otra igual para Tangerion, ¿eh? Porque se cura el 30% y a un aliado lo cura en un 100% Y le remueve todos sus efectos negativos que tenga en ese momento Está bastante bien también, ¿eh? También tenemos Fever Focus Soldering Esta es para Flamerion Sí, sí Es Fever Focus Soldering Tiene toda la pinta, ¿no? El objetivo se cura en un 50% Y se da precisión a... A un aliado O también será para Tangerion O sea, le das al objetivo 50% de curación Más aparte precisión Y él mismo se cura 30% Está bastante bien, creo yo También Pero demasiado como sustain, ¿no? Demasiado support en esta... En estos Flamerion y Tangerion No, yo creo De hecho, se ven interesantes estos robots, ¿eh? No es por decirles nada, pero... Ya quiero que llegue a esa isla Además, quiero que llegue a esa isla Para ver si en realidad ponen a Tangerion en la isla Porque yo sé Yo presiento Más dicho Yo sé que mucha gente lo está esperando De que pongan ahí a Tangerion Toda la gente que no lo tiene Lo estará esperando y diciendo Bueno, ahí vamos a poder obtener a Tangerion Tal, 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 ¿no? Pero yo os presiento Que en esa isla No lo van a poner Y quiero ver Ya quiero a que llegue Para saber si es realidad mi teoría, ¿no? Pero bueno Déjenme aquí abajo en los comentarios Si quieren que les haga una Pre-review de Tangerion y Timerion Que no sé Muchos tal vez la quieran saber Así que ya están Creo que sus ataques De prácticamente de ellos Casi todos A excepción de estos Que no se sabe si son para uno o para otro Pero ya se los dije de todas maneras Y también está el de Ignatus Que también tiene pinta de artefacto Ignatus Que también se lo estaré poniendo en pantalla Y bueno, bueno Tiene pinta No, no No tiene pinta Es un épico Porque es metal Más tinieblas Así que Ya saben Si quieren que les traiga por aquí Los ataques La mini-review Mi opinión de estos monstruos Pues déjenlo aquí abajo En los comentarios Pero bueno, gente Creo que eso sería todo Por este video Y estaba buscando por aquí Los ataques de Montezuma Que es el próximo monstruo De la carrera Pero no veo nada Así que Hay que esperar Para ver qué tan bueno Es este sapo feo Pero Por ejemplo Los monstruos de carrera Ahorita están saliendo bastante bien No me voy a quejar de ellos Están saliendo uno mejor Que el anterior Este último No me terminó de convencer El Burot Gore Pero De todas maneras Es bastante bueno Un muy buen atacante Así que En este sapo Tenemos que depositar La confianza De que no sea Un típico monstruo De plantas Y support No sé Yo espero que sea Un monstruo bastante genial Ustedes también Lo sé Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si es así Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se agradece bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau